Una expedición, una aventura en la que usted elige desde dónde partir. El viaje comienza en la estación de Poroy en el Cusco o en la estación de Ollantaytambo. Llegar a Machu Picchu a bordo de la expedition es recorrer la ruta con el espíritu volando libremente entre la tierra y el cielo. Gracias a la vista panorámica, usted tendrá una visión inolvidable de la ruta. Dejese tentar por la comodidad a bordo. Al llegar a su destino final, usted se sentirá listo para la aventura. El viaje en la expedition incluye deliciosos bocadillos, ambientes de temperatura regulada y música a bordo, que lo harán sentir la aventura como parte del viaje. Si su destino es la aventura, embárquese en el expedition. Innovador el diseño, pues con las ventanas en el techo, permite ver todo este pasaje tan maravilloso sin ningún inconveniente. Buenísimo. Todo que este está a la altura de cualquier tren en cualquier otro país del mundo. Viajando a bordo de la expedition, la aventura comienza con el viaje.